Un boxeador sordomudo. A partir de la aceptación de las normas dictadas por John Solto Douglas, marqués de Cainsbury, el boxeo suavizó notablemente su práctica violenta. En el transcurso de los años muchos fueron los combates memorables entre grandes atletas cultores de este deporte, relataremos aquí uno de estos históricos enfrentamientos, poco recordado pero realmente épico por las características de los contendientes. El 29 de mayo del año 1929, nace en Arezzo, hermosa ciudad toscana, Mario da Gata. Tres de los siete hijos de la familia, incluido Mario, sufren de sordera, buscando una posible cura a esta minoración la humilde familia se traslada a Roma, ahí en el año 1946, Mario decide dedicarse a la práctica del boxeo. Ya para el año 1955, logra el título de campeón de Europa de peso gallo, lo que le abre la posibilidad de enfrentarse al franco argelino Robert Cohen, a la sazón campeón mundial de la categoría. El 29 de junio de 1956, al derrotar por KO en el sexto asalto a Cohen, Mario da Gata se convierte en el primer púgil sordomudo en alcanzar un título mundial de boxeo. En su récord de por vida, Mario realizó 68 combates, ganó 54,23 por KO, perdió 11,1 por KO, y empató 3. 18 de febrero de 1932, en Constantine, Argelia, nace el judeo francés Alponce Alimi, quien se convertiría en boxeador. Por huir de la pobreza extrema de su familia, conformada por 13 hijos, abandonó el hogar a los 10 años de edad. Por sus logros como atleta llegó a ser designado con la legión de honor Charles de Gaulle ingresó al Salón de la Fama de Deportistas Judíos en Israel. En sus peleas siempre utilizó la estrella de David en sus pantalones. Protagonizó 50 peleas profesionales logrando 41 victorias con 21 knockouts, 8 derrotas y un empate. Famosa su pelea con el ídolo mexicano Raúl Ratón Macías por la unificación del título mundial de peso gallo, refriega que ganó. Noche del 1 de abril del año 1957, pelea por el campeonato mundial de peso gallo, en París, los contendientes, Mario D'Agata, actual campeón y Alponce Alimi, retador. A la altura del cuarto asalto, estalló un foco colocado sobre el cuadrilátero, lo que ocasionó una suspensión temporal de la pelea por más de 10 minutos. En este intervalo fortuito el boxeador francés fue llevado a los camerinos mientras el italiano, quien hasta este momento era favorecido en las tarjetas, quedó inquieto al borde del cuadrilátero esperando la reanudación del enfrentamiento. Finalmente el feroz combate, llevado a la distancia de 15 asaltos, resultó favorable por puntos para Alponce Alimi, convirtiéndolo en el nuevo campeón. Nunca pudo realizarse la revancha a este memorable enfrentamiento. En el año 2006, el 12 de noviembre, falleció Alponce Alimi, a los 74 años de edad. El 4 de abril del 2009 falleció Mario D'Agata en Florencia poco antes de cumplir sus 80 años de edad. Con una infancia marcada por la pobreza, estos gladiadores supieron, gracias al deporte, superar las dificultades y convertirse en ídolos, escribiendo páginas gloriosas en las crónicas pugilísticas.